Rogelio Sánchez, noticita de Santa Rita. Él es un personaje muy reconocido aquí en Honduras y este día anda en Jesús de Otoro. Vamos a entrevistarlo para las cámaras de Felipe Alonso Tosta. En su programa Hablemos en Confianza y Otoro Visión. ¿Qué le ha parecido Jesús de Otoro, Rogelio? Yo me siento muy contento. La verdad que hemos pasado siempre por la calle principal para La Esperanza, para Gracia, para Las Flores y para otros sectores que hemos visitado. Nos sentimos muy emocionados. Recomendamos este bello municipio. Un café muy sabroso que disfrutamos. Un café Lala Café. Y pues a toda la gente que ve a través de Otoro Visión un gran saludo muy especial de este su amigo Rogelio Sánchez, el James Bond de la Comunicación, que estamos aquí disfrutando de todas las atenciones que hemos recibido. Nos sentimos muy contentos. Un día que no nos ha gustado de tantos lugares bonitos que hay para que usted pueda venir a disfrutar, a pasarla muy bien aquí a Otoro. Aquí en Otoro hay bastantes medios de comunicación radiales y muchos jóvenes que han incursionado en lo que es la locución. ¿Qué mensaje le podemos dar a estos jóvenes? Bueno, en la vida no hay nada imposible. Ni tampoco las cosas son fáciles. Si fueran fáciles todos lo hicieran o todos lo hiciéramos. Las cosas en el camino de la comunicación no es nada fácil. Es una lucha diaria. Yo siempre he creído y sigo pensando y sigo diciendo que cada día nosotros aprendemos algo. En verdad hay una poesía que se llama Desiderata que narra de que incluso de las personas que nosotros menos pensamos podemos aprender. Así que lo más importante de todo es poder mantener los pies sobre la tierra. Creer que grande solo hay uno. Se llama nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sin Él en el corazón no somos absolutamente nada. Posiblemente porque tengamos un micrófono así como hoy, pues yo estoy aquí. Me pueda creer más que usted que nos está viendo allá en su oficina, en su casa. Yo pienso que grande solo hay uno y es Dios. Nosotros solo hacemos una labor del cual es un talento que se nos ha entregado. Es un talento que Dios nos ha dado. Así que hay que seguir adelante. Aquí pues he tenido el contacto de algunos amigos que vienen a mi mente esta tarde. Saludarles y decirles que pues hay que alegrar a esas personas con nuestro talento, con esa garganta que es la que le pone el sabor y el estilo único de cada uno de los jóvenes que trabajan aquí en Otoro, en los medios de comunicación. Usted tiene un canal de televisión. Usted aprovechó este viaje para hacer un reportaje también. ¿Cuál es el nombre de la página de su canal para que la gente de Otoro pueda buscar esa página de su canal y puedan ver los videos que usted pudo grabar este día? Bueno, nosotros ya lo hicimos en vivo. Lo hicimos en vivo. Se transmitió a través de Canal 13 en la compañía Cable Digital que se ve en El Progreso, Santa Rita, Campos Bananeros, Santa Cruz de Yokoa, Potrerillos y el sector de los Campos Bananeros y por internet en el mundo entero. Ya a esta hora pues ya lleva algunos views de la gente que ha visto. Nos interesa poder llevar y dar a conocer las cosas buenas que hay en nuestro país, que hay en nuestros municipios y en este caso como Jesús de Otoro. Es nuestro objetivo a través de ese medio de comunicación no resaltar lo malo, sino resaltar más las cosas buenas que hay y que existen en nuestro país. Nos pueden encontrar como arroba rsbhonduras o me pueden encontrar a mí como el James Bond HN o como Rogelio Sánchez de las que es el James Bond. Así me pueden encontrar y ahí pueden ver estos videos y me siento muy contento de estar aquí en Jesús de Otoro ya tratando de ver dónde está el hotel para venirme a quedar la próxima vez, para venirme con mi familia a pasar aquí un fin de semana. Muchas gracias Rogelio por esas breves palabras. Un saludo final a la población de Jesús de Otoro. Un gran saludo amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Rogelio Sánchez y me dicen el James Bond, un saludo para todos ustedes. Ya saben, ya saben que es importante. Hay muchas veces que nosotros nos esforzamos por el dinero, por la fama y por muchas cosas. La felicidad y la paz en el corazón no se encuentran en ninguna de las dos antes mencionadas. La felicidad en el corazón, en la vida de nosotros como familia, que es la primera empresa que el Creador nos ha dado, se encuentra en Jesucristo. Así que se los dice un amigo que por muchos años se ha dedicado a trabajar en los medios de comunicación que he hecho fama, que he hecho algunas cosas que no han sido las correctas, ¿verdad? Cuando andaba en el mundial, pero que hoy la misericordia de Dios me pudo tocar y me pudo alcanzar para hacerme una nueva persona y un nuevo ser humano. Aquí estoy en Jesús de Otoro, dándoles un gran abrazo, muchas bendiciones para todos ustedes. Y bueno, ahí nos vamos a estar viendo a través de las redes sociales. Gracias.